La ciudad de Guadalajara Ya no sé por qué. Sí. Ajá. Un mejor tiempo cuando esté... Cuando esté bien. Chalón, flex, no es. Stop requesting. Oh, no. Ahorita me tendría con ese estúpido. Ahorita me tendría con ese estúpido. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. ¿Qué? Ay, Dios, yo estoy de trabajo. Si no haremos trabajo. Sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video